Tú, más cansado en mi existir, la más bella sensación, sin la cual no sé vivir. Fiebre de amor, fiebre de amor. Yo, lo voy todo por tener, el calor de tu pasión, que me hace enloquecer. Fiebre de amor, fiebre de amor. No, yo quisiera ni pensar que no sé vivir, sin la cuenta de tu amor. Me moriré.